¡Suscríbete al canal! 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 ¿Quién es? No responde nadie ¿Quién habrá sido? ¿Y qué es aquí este bonsai? Alfred está abarriendo el pasillo, mejor lo pregunto Vale, ese es el bonsai que nos acaban de dejar Y ese es Alfred, el furro ¿Has llamado a mi puerta? No me atrevería a tal cosa ¿Has visto pasar a alguien? Solo a ti Hay un bonsai delante de mi puerta Lo he visto ¿Sabes qué es ahí? Si no lo sabes tú Vale, da igual, gracias De nada Examina el bonsai Riegalo Volveré en 10 días con una recompensa ¿Quién va a volver en 10 días? No lo entiendo ¿Y por qué no han dejado mi puerta? Solo tengo que esperar 10 días para averiguarlo Mejor lo apunto, no quiero olvidarme del día Eh, abre el diario Aquí podemos ver las misiones que vamos teniendo Vale, misiones actuales Nuestro ciudadano Esto no sé muy bien qué es Reacción de proceso Puntos actuales 13 de 150 Ah Quizá vamos ganando puntos con las cosas que vamos utilizando Vale, y tenemos una cierta progresión Ok, no está mal Fauna de Century City Catálogos de basura El diario, hogar, no sé qué Supongo que esto es una especie de Puede ser como indica Tutorial, ¿no? Que te explica todo Hambre, pastillas, armas, mapa, no sé qué Credo, cultivo y mago Vale, esto habría que leérselo Vale Tengo que meterlo dentro Si lo dejo aquí, alguien se lo llevará Un bonsai Vale ¿Cómo lo recojo? Con la F ¿Qué pasa? Pssst ¿Qué ha sido eso? Nada de lo que preocuparse Un alpagón breve ¿Ha sido también una explosión a lo lejos? La he oído No parece que te preocupe mucho Lo que importa es que la electricidad ha vuelto Ya pensaremos en eso mañana Si merece la pena Si tú lo dices Vale, lo dejamos aquí dentro ¿Dónde debería ponerlo? Modo editor Ah, hay una especie de modo editor Una especie no Es un modo editor En el que podemos mover todo Lo del piso, ¿vale? O sea, puedo poner esas dos botellas ahí Pongo el bonsai aquí en medio Como me dé la gana, ¿sabes? No puedo romper una, parece que un pico Esta es tu habitación Como tu centro de mando Y aquí puedes mejorar Mejorar o cambiar cosas ¿Vale? O sea, por ejemplo Esta pared la puedo quitar Si me da la puta gana Y luego se puede ampliar Puedes ampliar para los lados Para abajo y para arriba No, evidentemente O sí Y vas ampliando Y poniendo más muebles Y cosas que te mejoran tu personaje Cosas así, ¿vale? Parece marchito Debería regarlo Solo necesito un poco de sangre A lo mejor Alfred tiene En principio es un poquito bla bla Pero ya empieza la acción Ahora en cinco minutos ¿Sigues aquí? ¿Qué remedio? ¿Tienes un vaso de sangre? No Le he utilizado todo Para las plantas del pasillo Regan con sangre Aquí el agua no existe Tendría que salir a la ciudad Entonces No puede salir ahora El asesor no funciona Por culpa del apagón Eso es un problema Y si usas la sangre de tu camisa Solo tienes que lavarla Tienes razón Total, solo limpio un poco Buenas noches Vale, puedes lavar aquí Cuando la camisa de Adán Está empapada de sangre Después de una room Puedes lavarla Y extraer la sangre de la camisa ¿Vale? Ya está limpia Ya solo queda Motear la sangre Me ha dado Doscientos de sangre Pero normalmente No te dan tanto ¿Vale? ¿Qué es esto? Catálogo de basura Ah, el catálogo de basura Son todos los objetos disponibles En el juego Si no me equivoco Bonsai Boom Creo que ya es suficiente Puedo volver a dormir ¿Debería de irme a dormir? Dale Primer día terminado Es el tutorial Y ahora es el día En el que saldremos A la calle Eso sí que no me lo esperaba Me pregunto ¿Por qué habrán dejado Un bonsai en mi puerta? Tal vez su propietario Ha tenido una emergencia Y quiere que se lo cuide Sea como sea Espero recibir una recompensa Aunque debo admitir Que alegra bastante El apartamento Es una pena que no sea mía ¿Qué ha pasado? El espejo No hay como una especie ¿Qué es eso que hay en el suelo? Por toda la basura El espejo se ha caído ¿Cómo es posible? Ahí está el motivo Hay una grita en la pared Este bloque de apartamentos Se cae a trozos ¿Se habrá abierto Por culpa del terremoto? Hmm No parece grave Me ocuparé de ella mañana Me voy a dormir ya Pronto se hará la Vale Acto 1 La espera Creo que cada día es un actor Hola, eres el apañador Me llamo Octav Este es el mercader ¿Vale? He encontrado tu tarjeta Visita en la basura Veo que también eres Un hombre de negocios En fin, tengo una oferta para ti Todo tiene un precio Claro, yo nunca no sé qué Revolte conmigo En la entrada del jardín De la Peix Te daré los detalles aquí Vale Será mejor que revise la grieta Es más grande ¿La veis? Se ha hecho más grande Justo como me temía Es hora de avisar a Alfred Buenas noches Hay una grieta en la parte De mi apartamento Ya estamos otra vez Habrá sido el por el terremoto ¿Puedo solucionarlo? ¿Qué quieres que haga yo? Buscar una solución Si se hace más grande Buscaré una solución mañana Hoy la he mirado Y es más grande que ayer Pero hoy no es mañana ¿Qué? Mañana veremos Y parece la pena molestarse Pues nada Tengo que irme a la ciudad Funcionó el ascensor El encargado de mantenimiento Acaba de reiniciar el mecanismo Vale, miro ahora mismo No frecuente estar solo en la ciudad Vale ¿Vas a salir con la pistola de juguete? ¿Dónde irás a ser mi pistola? Vale, intenta que no te maten Vale, ¿quieres aportar tu sangre que volveré? Si te apuestas la tuya De hecho Vale Ahora entremos a la ciudad Sigue siendo tutorial Vale Por ahora no jugamos multiplayer Será en la siguiente incursión Esta simplemente de explicación Vale Encima viajero Le invito a salir del ascensor Pues está a punto de partir Para garantizar una mayor estabilidad Mantenga las piernas ligeramente separadas Durante el descenso Próxima parada Century City Aquí nos encontraremos con Octav Que nos dirá Nos pedirá ciertos materiales Ciertas cosillas Y luego empezará Las runs PvP Bueno El ascensor ha llegado a su destino Baje por favor Gracias por viajar con nosotros Por favor Hacer este mapa De la zona que me recuerdo Vale Este es el trozo del mapa Del norte Si no me equivoco Le aconsejo que preste atención A su busca Cuando haya un ascensor disponible Recibiré un mensaje Con su ubicación Consulte el mapa Cuando quiera volver a casa Vale No se demore Una exposición excesiva a la ciudad Puede provocar la muerte Robos y lagunas de memoria ¿Por qué me cuentas esto? Que tenga esto un buen día Ok Abre la selección Aquí Adam no puede ver lo que sucede Fuera de su campo de visión Puede Pero ok Revolver con Octav Cerca la puerta del jardín O sea aquí ¿Vale? Por ahora creo que no hay bichos Tenemos una barra de estamina Tenemos una barra de vida Y tenemos una barra de experiencia Si no me equivoco ¿Vale? Este es Octav El apañador Supongo Un placer conocerte Vayamos al grano ¿Ves esa mansión al final del camino? Si mi instinto no me falla Está llena de basura valiosa Por desgracia parece que la verja Está cerrada ¿Podrías conseguir las herramientas Adecuadas para abrirlas? Son cosas comunes Como las que se pueden encontrar En cualquier hogar Si consigo yo cambio Si se me en tu trabajo Una gran oportunidad Te espero aquí Vale Me pide ¿Qué es lo que me pide? Vale ¿Y cómo se entra? ¿Y cómo se entra? Las balas Las balas las consigues En las plantas O sea Las balas crecen Como plantas En este juego Todo es extraño ¿Vale? ¿Pero cómo coño Entro yo aquí? Vale Es un comienzo ¿Vale? Destornillador Martillo Y clavos Bueno Supongo que no puedo entrar ahí ¿No? Tendré que buscar Esas cosas aquí Puedes lutear ¿Vale? No Cuchara Tenedor Martillo Destornillador Y clavos Mira Clavo Tinta Perno Bueno ¿Puedo llevarme Estas cosas Y vendérselas? Martillo Bien Me falta el destornillador ¿No? Perdón Fotocélula Otro clavo Destornillador Estaría ¿No? Lo tenemos todo ¿Qué ha pasado? Ah Joder Que se había bugueado Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Es rápido y eficiente Llévate esto por ahora La necesitarás Botiquín Ahora veamos Lo resistente que es Este montón de chatarra Ah Vale Claro El tío abre la verja Tanto así como Derramar sangre ¿Qué hago ahora? La mención del parque Es un trabajo limpio Hay pocos objetos Pero son de gran calidad Demuéstrame que eres La persona que busco Tráeme Bueno Necesito objetos de oro Entendido Solo oro Seguro que la mansión Está infectada de esos seres ¿Tienes suficientes balas? Nope Pero no es difícil encontrarlas Tienes razón La tierra de Century City Es tan fértil Que las balas crecen De forma espontánea En la naturaleza Vale ¿Veis? Esas son balas ¿Lo veis? Haces así Y looteas balas Por la cara Recargamos Y por aquí habrá algún bicho ¿No? Las balas tienen O sea Hay diferentes tipos de balas Bueno Podemos hacer esto Por cierto Debo buscar la manera De entrar Que se ha podido colar Por una ventana Ok Hay que lootear Algo de oro ¿No? Coño Son muy rápidos Los enemigos Un poco extraño eso Pero bueno Corazón diminuto Excremento Esto no sé lo que es Fertilizante Fertilizante para balas Parte de monstruo Corazón diminuto Vale Voy a tirar cosas Y voy a llevar los corazones Porque con esto Puedo regar el bonsai Vale Creo que puedo extraerle La sangre Y regar el bonsai Mira las vitrinas Vale Mira las vitrinas Tenemos una sierra Voy a tirar los clavos Mina de proximidad La bombilla afuera Me llevo Créditos ¿Esto qué es? Vale Esto es una vitrina ¿No? No Esto es una vitrina Vale Balitas Esto es una vitrina También Aquí está Pendientes Dejaré la tinta Supongo Vale Ya está Esta es la primera Roll tutorial Para familiarizarte Con el juego Con las mecánicas Y ya estaría ¿Vale? Magnífico Cuanta calidad Esto es digno De mi catálogo Te agradezco la colaboración Eres la más deficiente Vale Háblame de esa gran oportunidad Como te dije cuando llamé Yo también soy un hombre De negocios Me dedico a la exportación De basura Es un sector que no deja de crecer Mi negocio va viento en popa Desde que llegué a Century City Aquí hay basura de gran calidad Que no se encuentra en ningún otro sitio Por desgracia He perdido a mi socio Era un tipo muy astuto Que lo dejó todo por el negocio De su vida Ahora busco otro socio Con el que compartir beneficios ¿Te interesa? Vale No me vendría mal un ascenso Todo para ti Nice Verás de esto Todos los días ¿Dinero? En esta ciudad Pero hay mucha gente Que paga con dinero El dinero es la forma Más justa de pagar las deudas ¿Por qué no me das tu dirección? Así te podré explicar más en persona Claro Ven a verme Vale Hay un ascensor disponible Hasta mañana Ok Nos veremos allí Y para escapar de la run Tienes que meterte En los ascensores ¿Vale? Se activan varios Y el ascensor Pues tarda un poco En activarse ¿Veis? Hace un montón de ruido Y lo que Puede venir la gente A matarte Pueden venir bichos A matarte Pero bueno Como es el tutorial No creo que pase Absolutamente nada Developed by Strollgun Jonder Helcom En vez de En lugar de welcome Helcom ¿No? Hel is others Vámonos Buenas tardes 25 puntos de crédito Me han dado Y ahora Acabar la run Ganar un poquito de experiencia Depende de lo que has hecho Cuantos bichos hayas matado Etc, etc Las cosas que hayas looteado Valencia del patrimonio Más 30.000 Patrimonio 280.000 Los bichos que has matado En el minuto que los has matado Con el arma Y las balas Con las que los has hecho Y ya estaría ¿Vale? Esta es la primera run Tutorial No he vivido ningún peligro No he vivido ninguna dificultad He vuelto Alfredo Has perdido la apuesta He vuelto Ya veo Has perdido la apuesta Dame lo que me debes Si tienes ilusión Te hace Toma Vale Bolsa de sangre 300 Hoy he conocido Un tipo muy listo Hemos quedado mañana Me alegro por ti El tipo este Busca un socio Yo soy el candidato perfecto Me alegro por él Bueno Que me voy a descansar Estoy deseando De que llegue mañana Buena suerte Gracias De nada Un ruido monstruoso ¿Ahora qué? Noche profunda Enrique el bonsai Y vete a dormir Ah En las plantas crecen cosas Creo que crece munición En esas plantas En las macetas del pasillo Crece No sé si crecerán Unidades de sangre Botiquines Balas Cosas así raras Vale Hay que regar el bonsai ¿Le puedo regar con esto? Es que gastar 300 unidades Te la gasta entera ¿Sabes? Aquí podría guardar esto Por ejemplo Y estas cosas Me gustaría también guardarlas Tienen mucho valor No quiero perderlas Y mi dinero Si me voy a dormir Mañana estarán Podridos Todos los productos Perecederos Tengo que comprar Una nevera Lo antes posible ¿Qué son los productos Perecederos? ¿Cuál es perecedero? ¿Este es perecedero? ¿Este no? No ¿Este es perecedero? Perecedero Ah Pues desechar Supongo Bueno Deja Deja que se pudra A ver que se convierte Si hubiese looteado Cuatro corazones de esos Lleno el bonsai Sin gastar lo otro Tío Hacía mucho tiempo Hacía mucho tiempo que no Veía un bonsai En esta ciudad Hay muy pocos Que pueden permitirse El lujo de mantenerlo Su propietario debe ser Muy rico Me preguntó ¿Cuál será mi recompensa? Una buena patada En el culo ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién anda ahí? Nada La voz parece salir De esta grieta Me lo habría imaginado Día dos No es el mismo acto Pero es el día dos Hola ¿Eres el apañador? Estelan Soy Estelan Unos amigos me hablan de ti Estoy organizando una fiesta Necesito algo para romper el hielo Lo haría yo Pero hoy he bebido un poco Vale Tengo que entregarle Barrita energética Y cuchupito de vodka Contratos claros La gente se entiende La fiesta es en mi casa En la citadela Es más grande la grieta ¿Lo veis? Por toda la basura La grieta es más grande que ayer Tengo que decirse al Alfred ¿Veis como aquí había algo antes? Era más grande Ya no hay Aquí Pero no necesito ¿Vale? Olvídalo Joder Y aquí está El colega Octav Me alegro de volver a verte Lo mismo digo ¿Cómo estás? Tengo problemas para dormir Le pasa a los emprendedores Nunca me lo había planteado Sí, tienes mucho que enseñar Y tú aprendes rápido ¿Vale? ¿En qué cosas hay de trabajo? No pierdes el tiempo Tienes madera de hombre de negocios Como te he dicho Mi negocio es la protección de basura La demanda es muy alta Te daré una lista de categorías de objetos Que necesito cada día Y tú tendrás que conseguirlos ¿Vale? Esto es el requisito de cada día Para poder avanzar Tu nivel de crédito El valor de cambio de los objetos No solo depende de su rareza Sino también de la reputación De quienes lo venden Cuanto más valioso sea el objeto Y cuanto mayor sea tu nivel de crédito Más pagaré por él El nivel de crédito es esto ¿Vale? Esto pasa nivel 1 Esta es la experiencia Cuando subes nivel Este crédito aumenta Yo creo que de 3 en 3 Si subes nivel 2 Pasaría el 43% Por lo cual los objetos Al venderlos Te dan más valor Por ese gusto ¿Vale? ¿Quieres empezar? Sí Lista de objetos de hoy Oro Un componente Y un objeto de oficina ¿Vale? No tengo nada No tengo nada De lo que me pide Coge este mapa Te será muy útil en la ciudad Vale Ahora para empezar la room ¡Pum! ¿Vale? Ahora te digo no puedo ir Para abajo Uniéndote Y tal Buscando jugadores Entonces aquí Pues lo dicho Busca players No sé cuántos No sé de cuánta gente Son las partidas Yo me he encontrado Hasta 3 personas En la misma partida ¿Vale? Creo Al menos he visto 2 en pantalla Juntas Y no sé si la que me he encontrado Después ha sido uno de ellos No lo sé Entonces no sé de cuántos son las plays Las plays Las runes Pero yo os digo Son chungas Como su puta madre O sea El otro día en directo Jugué 3 o 4 Y no gané ninguna De hecho casi todas morí al principio Porque tienes que lidiar Con los enemigos Tienes que lidiar Con la estamina Porque estás corriendo todo el rato Tienes que lidiar Con los Con la gente Y mientras tanto Tienes que buscar Todo lo que te piden Y al encontrarlo Escapar en el ascensor O sea No es fácil Te conviertes en esa especie De ser O sea Los enemigos que te encuentras Tienen ese aspecto Como de De demonios ¿Sabes? Los craftianos O de otra dimensión Yo que sé Vale Pues entonces Nos han pedido oro Herramientas Y un componente ¿No? Tío, la pistola Vale Estamos Aquí Podremos ir A la mansión ¿Vale? Hostia Aquí hay peña ¿Me escucháis? ¿Por qué hay roto el cristal Alguien? Muchos pasos, tío Nah Un tío que va a ametrallar ¿Por qué te...? No Esto no lo entiendo, ¿vale? Esto es lo que me pasó El otro día en directo Lady Marshall Esto es lo que me pasó El otro día en directo Que no entiendo ¿Por qué empieza la partida Y hay peñas que tienen ametralladoras Otras que tienen escopetas Y tú tienes pues Tu pistolita básica Y es súper difícil Ya está, he muerto Volverá a empezar, ¿sabes? Maceta Aquí suelen darte cositas Por ejemplo, balas Y como veis He perdido todo lo que tenía Y vuelta a empezar Y es así todo el rato O sea Lo más inteligente Este juego Por lo que he visto Es evitar la gente O sea No puedes intentar matar a nadie A menos que estés Ultra feriado Tengas un bazoca O algo así Porque es Horriblemente complicado Vale Y llega el punto Fíjate El otro día en directo Juegué una hora Este juego, ¿vale? Y llega el punto De lo frustrante que es Que te tilteas muchísimo Al menos yo me tiltea mucho Porque era empezar a morir Empezar a morir No tenía tiempo de jugar Y como Encontrar partida Es lento Era como Vale 5 minutos Para encontrar partida Morirme en 10 segundos Es como Claro, imagino que tendrás Que jugar Mucho Para entender el mapa Para saber Dónde lutear Qué armas son mejores Que cuál Cómo mover el mapa Cómo moverte por el mapa Etcétera, etcétera Para entenderlo ¿Sabes? Esperamos Habéis visto Acabo de empezar Y me muerto Instantáneo También dije Voy a intentar matarle Podría haber huido Podría haber sido inteligente E irme por otro lado Pero lo que no entiendo Es lo del arma ¿Sabes? Yo tengo una pistola Y el tío tenía Una puta subfusil De eso no me cabe duda Vale Voy a intentar Pasar de la peña Voy a lutear Lo que me piden Si puedo conseguir oro Esperando jugadores Es que además Encontrar partida Es súper lento Por eso frustra mucho Porque tardas un montón En empezar la ronda Bueno, un montón Dos minutos Y luego te mueras A los 20 segundos No estoy Vale, voy a repetir Escucháis disparos ¿Escucháis? Voy a ir a la mansión Vale A mirar las vitrinas rápido A ver si consigo el oro Tentáculo Armario Vale Créditos Unas tijeras ¿Estos son componentes? ¿Eso es una vitrina? Polvo de pluma No sé lo que es eso No sé qué Y no sé cuánto No sé qué es nada de esto Me estoy comiendo de algo Corro más rápido Puede ser ¿Esto lo revisé ya? Más créditos Excremento Excremento Dientes Y garras Y garras Vale En la mansión No hay absolutamente nada Clavos Créditos Vale Clavo lo necesito ¿Verdad? Un componente Herramienta ¿Herramienta también era lo que me pedían? Herramienta, componente y oro ¿Verdad? ¿Son disparos? Sí, ¿no? Vale, hay un bichillo Hostia, hay unos cuantos bichillos Han matado a alguien ¿Habéis escuchado? ¿Alguien muriendo? Vale, el corazón Tengo 14 balas Necesito balas, eh Es un poco Tenso ¿Esto qué es? ¿Esto es una vitrina? Ah, bueno, el mapa El mapa te marca cosas Mira, por ejemplo Aquí hay una armería Aquí hay un banco Voy a ir al banco Hostia, puta ¡Ay, señor! ¡Of! No sé qué Corazón mediano Que me quito, tío Es que no quiero eso Aquí creo que no ha entrado nadie Porque las ventanas están bien ¿No puedo pasar ahí dentro? Creo que no Vale, vamos a la armería No está la armería, tío Esto es armería ¿No puedo lootear nada? No puedo lootear nada No entiendo Buah, son bichos Sí Esto es un tipo Me acaba de meter un machetazo ¿Qué es eso, tío? Estoy muerto, estoy muerto Estoy muerto Es que no entiendo el juego Te lo prometo No sé cómo ganar Te lo prometo Me ha matado con una katana ¿De dónde saco armas? Vale, he matado un par de bichos He subido un poquito de nivel Pero he vuelto Todo el loot que tienes Lo pierdes ¿Vale? Constantemente Cada vez que mueres Pierdes loot Al tío no he podido darle Ni una bala Rodando, rodando, rodando ¿Cómo le pegas? Vale, puedo quitarme La sangre de la camisa Y con esto riegas un poco El... 122 unidades Está mal, tío Joder Vale, que de aquí abajo Tenemos cositas, ¿no? Dinero Herramienta y componente Igual se lo puedo dar al tipo ¿No? Y unidades de sangre Casi, tío Ah, pero Podrido Ah, vale, está podrido Pero... ¿Esto es perecedero? No Ah, pues casi riego entero Vale, no hay nada en las macetas Le grita la pared y se ha agrandado Ahora se va por el terremoto ¿Puedo solucionarlo? Ah Vale Vale, puedo darle esto, ¿no? Ah, no Oficina Pensé que me pedía lo de... ¿Puedo venderle todo, no? Lo que corresponda Pero que hago... Lo que no sé qué hacer con el dinero, ¿eh? ¿Puedo comprarle? Patrimonio Cuenta corriente Explorar Lo que no sé es cómo comprar O si es que se puede comprar Eso no tengo ni idea Quizá haya algún mercader Voy a intentarlo otra vez, ¿vale? Pero yo os digo Es que no consigo ganar nunca una run Cuando consigo dos materiales Y me falta siempre el oro El oro no sé dónde conseguirlo Eso para empezar Te enseñan en el tutorial Que el oro está en la mansión Vas a la mansión y no hay oro Entonces digo Pues no sé, estará en el banco Vas al banco No puedo lutear nada Digo Me las apaño para conseguir La herramienta y el componente O la oficina, lo que sea Me matan Porque aparece un tío Que tiene una uci Y otro que tiene una katana Y digo Es que no entiendo, tío Y no sé si son jugadores O serán bots Porque el juego El juego sale el día 24 Si no me equivoco Vale, ¿dónde estoy? Tío, aquí abajo Aquí parece que hay una de armas ¿Pero cómo lo luteo? No tengo munición ¿Pero cómo lo luteo? Ah, qué bien, ¿no? ¿Y ese gusano gigante? Cucaracha Tortita Me digo la tortita Que es una curación ¿Puedo lutear algo, por favor? No tengo estamina, ¿eh? Me cuesta un montón Para generar estamina Voy a ir con el puñetazo Porque es que no tengo nada Cucarachas 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 Dinero Esto parece como una especie De subasta ¿Qué es esto? Ah, no, un teatro Más comida podrida Buscaré los asientos ¿What? Magdalenas Pochas Cofre del tesoro Aceite de tentáculo 7% de alcance Requiere esa unidad de sangre al día Para cultivarlo Garras ¿Dónde estoy? Las cunas ¿Por qué no puedo pasar? Hay como unos setos Ah, vale Puedo entrar por aquí Esto es una planta de balas, ¿verdad? Sí Planta de balitas Gracias Aquí creo que hay botiquines Vial de sangre pequeño Me sirve, ¿no? Más dinero Componente Esto no me hacía falta ¿Era oficina y herramientas, era? Lo que me pedían Herramienta, oficina Más dinerito También podemos irnos ¿Sabes? En cualquier momento No obcecarnos Por conseguir las cosas Simplemente conseguir Un poco de algo Y decir Hasta luego ¿Sabes? Cuchillo Trata de Voy a quitarme esto de aquí Me llevo esto Saciedad Me quito esto Me pongo esto Uf, ahí hay unas cosas Que parecen gope Pegamento Martillo Esto no lo entiendo Pierdo daño Pero gano probabilidad de morragia Depositar Pero ¿Dónde me la equipo? Es que no sé qué hacer con estas cosas Hay algún bicho por aquí, ¿eh? Cerebro y ojo ¿Ves? Es que no sé qué hacer esto Fertilizante Fertilizante para balas Vale, podemos Largarnos en algún momento, ¿eh? Es un estante de cocina, creo Barita energética Esto nos lo pedía alguien, ¿no? Esto nos lo pedía el tío de la misión, creo El de la citadela Porque hay peña, ¿eh? Creo que está Creo que está viniendo ¿Qué es esta? Misita de noche Hay un ascensor ahí Muerte Y me da, tío Corazón mediano Voy a dejar el dinero, tío ¿Qué es esto? Noticias Está fuera de servicio Maletín Cola ¿What? Puño americano Esto es alguien que ha muerto aquí, ¿no? Me gustaría ver el puño americano ese Espérate, pero Me quiero llevar esto ¿Qué dejo? Voy a dejar eso, tío Porque no me voy a acabar curando Me van a matar En algún momento, ¿sabes? Hay un ascensor a la derecha del todo ¿Vamos a por él? ¿Y nos escapamos? O lo intentamos, ¿no? Escucho Hay alguien hipando aquí ¿Lo escucháis? Ah, míralo No, mamá Hoy no quiero ir al cole ¿Qué hora es? Vale, me falta el chupito de vodka Vámonos de fiesta, dice Me falta el chupito de vodka Bruma estilográfica El borracho está aquí, tío Vial de sangre mediano Oftarium Estaría guay completar la misión, ¿eh? Estaría súper guay conseguir la misión, tío Me quedan cinco minutos, ¿eh? Aceite de lengua Así consigo el vodka No Carne enlatada Cuchillo En el estante no creo que haya vodka Pero bueno ¿Quién sabe? Cucarachos Aquí hay un bicho, ¿eh? Cerca Vale, ascensor No hay un ascensor aquí arriba, ¿eh? Voy a por él Uf, está bastante lejos Lo han llamado, ¿eh? Lo acaban de llamar, tío Voy a por otro Dios, la de bichos que hay Logro el bloqueado Gracias por las molestias Coge un ascensor que haya llamado a otro jugador Casi subimos de nivel O sea, no hemos completado ninguna misión No hemos conseguido el oro Pero hemos conseguido algo Y a este tío le puedo vender Por ejemplo, esto Cuatro mil, ¿sabes? Esto no Arma cuerpo a cuerpo Puedo guardarla Herramienta de oficina Cinco mil pavos Cuenta corriente Cero Olvídalo Vale, puedo regar el bonsai Ya estaría ¿Cuánta sangre? Una Vale, la podré regar entera Espérate Esta que es de cien Dos de cincuenta Vale, bonsai regadito, ¿no? Y aquí guardamos dinero Balas Esto lo voy a... Ah, no, no No puedo combinarlo Debería irme a dormir Que sabe lo que me espera mañana Voy a dormir A ver, ¿qué pasa? Se ha regado el bonsai Si no regas el bonsai No puedes dormir ¿Qué demonios está pasando? ¿Quién canta? Por toda la basura Hola, pajarillo ¿Y tú quién eres? Perdona, ¿te he despertado? ¿Qué estás haciendo en mi apartamento? Qué flaco estás ¿Que no comes? Te he preguntado ¿Qué haces aquí? Tranquilo, hombre He venido para evitar Que cometas errores ¿De qué hablas? De esa planta chupa sangre Por ejemplo ¿Te refieres al bonsai? ¿Qué sabes de él? Que no merece tu atención Tienes que deshacerte de él Antes de que sea demasiado tarde ¿Por qué voy a hacer eso? Además, se lo llevarán Dentro de unos días No esperes Tienes que deshacerte de él Ya Entonces presento Cada cota de sangre Que le das Sería una tontería Deshacerme de él ahora Perdería la recompensa ¿La recompensa? ¿Crees que quien lo abandonó Vendrá a buscarlo? Lo he escrito en la nota Están engañando ¿Cómo puede ser tan ingenuo? ¿Ingenuo yo? ¿Por qué me tomas? Sal de mi casa ahora mismo ¿Cómo? Pero se acaba de llegar Si no te largas ahora mismo Mañana hablaré con alguien Para que se encargue de ti No lo harás No, ya verás como si Buenas noches Mi tío duerme, ¿no? Con esa cosa ahí Aquí sigue, ¿eh? Te veo inquieto ¿Es por esa planta? ¿Quién te va a entrar? No sabes agradable Uno se nos enfrenta En la casa de otro Sin invitación Escúchame, esa planta Está sedienta de sangre No te desepistes Para satisfacer su sed de sangre Te ves obligado a arriesgar La vida saliendo a la calle ¿Y qué te da cambio? Nada Salir a la calle es mi trabajo Vale Tu trabajo es demasiado peligroso Central City es una ciudad enferma El aire es irrespirable Si te quedas demasiado en la calle Podrías no regresar nunca Vale, ese cuando es el momento Si algo te mata Te arriesgas a perder Todo lo que tienes No sé si el que mata soy yo Al menos prométeme Que en cuanto oigas La alarma del ascensor Correrás para cogerlo Ten cuidado y no te pierdas Usa el mapa Si no estás seguro De dónde tienes que ir No soporto la idea De que vayas solo por las calles No estoy solo Están los mis enemigos Haz lo que quieras Hablar de poder Le tengo que dar sangre a él Como te doy una Esta que se me va a poner pocha Soy Bill Te llamo desde mi tienda Willock Si me conociera Sabrías que soy una persona Meticulosa Yo pruebo lo que compro Antes de venderlo Es una pequeña ventaja No necesito nada Fuera de lo común Solo balas silvestres Hay muchas en la hierba Como si no supiera Vale Mi tienda está al sur Del complejo vino de uva Ahí estaré What? Vale Esto está pocho Es que no son muy bien ¿Qué es estas cosas? 20% de probabilidad De sordera Requiere 100 unidades De sangre al día Para cultivar Pobre pajarilla Progreso en la misión Un alarde de poder Acto 1 Mira balas silvestres Y aquí no ha crecido nada Cada X tiempo Crece algo La grita se ha convertido En una fisura Habrá sido el terremoto Tenemos que esperar Esta mañana Para ver si se ha crecido Ya he esperado bastante Quiero que llames a alguien Para que la repare Ahora mismo Vale, vale No te pongas nervioso Si insistes pedirá Al encargado de mantenimiento Que lo inspeccione Por fin ¿Cuándo puedas llamarle? Mañana Hoy está muy liado Volveré mañana Resuelve el problema De la fisura Vuelve a intentarlo mañana Y ahora me imagino Que este tío Habrá cambiado Claro Ahora quiere explosivos Fertilizantes Y comida Vale, ya entiendo El mercader te pide Cosas para tú ganar dinero Sin más No es para que tengas Cambiar de día Sabes Es lo que te pides Únicamente Para poder conseguir dinero Y con el dinero Imagina que le comprarás A los mercaderes de fuera ¿Sabes? Al Bill y a ese ¿Qué es esto, coño? Tengo un bufo aquí ¿Por qué tengo un bufo? ¿Por alguna de las cosas Que me comí? Y claro, las misiones Las vas completando Poco a poco ¿No? Pruebas, pruebas Tareas Joder, es complicado De puta madre Tío Ente vengativo Ente asechador Mira, y te ponen El loot que sueltan Y todo La basura que vas consiguiendo Hay más Yus Va a haber una cantidad De objetos indecentes ¿No? Puño americano La única arma Que hemos conseguido Es un puño americano Quizá podemos comprarle cosas A uno de los mercaderes De fuera Pero bueno, chicos Lo dejo por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado La run Espero que os haya gustado El juego Hell is others Tenéis el enlace En la descripción Para que lo visitéis Y si queréis más vídeos Decídmelo Quizá podemos traer Otro más adelante A ver cómo va evolucionando esto ¿Vale? En la próxima run Seguro que subimos de nivel Nos aumenta el crédito Ganamos más dinero Etcétera, etcétera Y averiguamos Para qué es el dinero Para qué son los modificadores Qué coño es todo esto Olfato No sé qué Cuenta corriente En fin Todas esas cosas ¿Vale? Así que nada Un besito Gracias por apoyarme Gracias por verme todos los días Y nos vemos en el siguiente vídeo Recordad Enlace en la descripción Y Twitch Y todas esas cosas Chao ¡Gracias! ¡Gracias!